Es uno de los principios fundamentales en la presunción de inocencia y que se ha aplicado por ejemplo en las cortes estadounidenses y aquí desde algunas décadas, pero que ahora con el código orgánico integral penal, el método exige más argumentos a los jueces cuando les toca emitir una sentencia aplicando la duda razonable. Un ejemplo puede ser que un testigo protegido haya declarado por ejemplo conocer quién es el autor intelectual, pero ese mismo testigo protegido se contradice obviamente en su testimonio. Nos encontraríamos frente a la duda, a la imposibilidad de llegar a una convicción absoluta de que efectivamente nos encontraríamos frente al autor intelectual en un caso de sicariato. El abogado Jorge Sosa cree que la fiscalía y los elementos probatorios que presentan en las audiencias tienen mucha responsabilidad, en lo que después termina en decisiones de los magistrados, que luego son apeladas por una de las partes. Es la fiscalía la que debe probar, no existe el nexo causal, la materialidad de la infracción no se pudo probar, hay insuficiencia de acervo probatorio. Por ejemplo en el caso del millón de dólares en un cartón en el parqueadero de la terminal terrestre de Guayaquil, en el que en el campo legal se decidió dejar en libertad a los detenidos y se ordenó la devolución de aquel monto a los ciudadanos. Como también el del cantante de música urbana acribillado hace pocos días, él había sido detenido con tres personas por un caso de más de 700 kilos de cocaína, él quedó sin prisión preventiva. Se presume que los detenidos se han beneficiado de la duda razonable. El abogado Julio César Cueva asegura que en ocasiones se está abusando de aquel principio legal. Porque muchas veces cuando se lee la sentencia usted llega a la conclusión de que no hay forma de que con esas pruebas haya podido usted llegar a una conclusión diferente a la que el común de las personas, por eso hablamos de sentido común, hubiera llegado. Entonces ahí empezamos a ver de que está mal aplicada la figura, probablemente por conveniencia, porque muchas veces eso también puede darse por acto de corrupción, pero no podemos descartar que se dé por un desconocimiento en la figura. El estándar es el mismo, sea asesinato, sea femicidio, sea robo, sea hurto, sea sustancia sujeta a fiscalización, no tiene nada que ver con los delitos. De ese tema la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno han presentado hace varios meses quejas contra el Consejo de la Judicatura para que revise los procedimientos de ciertos jueces, que presuntamente han abusado de la duda razonable. Según las autoridades pese a contar con los elementos necesarios para declarar culpables a aquellas personas, informó Charlie Pisa.